Soy Fabio Méndez, Presidente del Centro Vecinal. Primero, antes que nada, cumplimos en el aniversario número 65 de nuestro barrio. Orgulloso de representar nuestro barrio, tanto Mariano Moreno, de la cual es un barrio histórico, un barrio populoso y un barrio bastante amplio, con muchas instituciones educativas, tanto instituciones como CAP, como la parroquia de Mariano Moreno, muy conocido. Tanto como Presidente del Centro Vecinal, como yo quiero entender de que hay un proyecto de la cual a futuro es importante el ascensor lo que trajo, las dimensiones que trajo nuestro barrio, que se utiliza muchísima gente y la cantidad de gente que utiliza el ascensor urbano, así mismo con personas con discapacidades diferentes. Me parece muy importante proyectar, incluir y así mismo que esté nuestro barrio. 65 años del barrio Mariano Moreno, la felicidad de compartir con el Día de los Periodistas, recordarlo a Moreno como el principal periodista del país, que fundó la Gaceta y uno de los revolucionarios más esclarecidos en la Revolución de Mayo, que junto a Belgrano y a Castelli conformaron una trilogía que dejaba en claro y luchaba por los idearios de un país independiente en el futuro y que significa tener esa presencia tan notable de alguien que pasaba habitualmente por Jujuy, porque él estudiaba en Chukisaca cuando viajaba a Buenos Aires, pasaba por Jujuy y conocía muy bien el territorio argentino y fundamentalmente acá un barrio consolidado, el barrio que tiene el ascensor urbano, el que permite una conexión casi diaria con el centro de la ciudad, que también de alguna manera la municipalidad reconoce a través de esta figura del barrio y de Mariano Moreno también la imposición del nombre a uno de los puentes que construimos en los últimos 8 años, así que estamos contentos de compartir con los vecinos esta actividad hoy.